Mira, este chico, este chico le quita el puesto de lo ando aquí, lo digo aquí, este chico le quita el puesto de lo ando aquí, este chico termina jugando de nuevo y mete goles. Como vito Roque, lo va a mejorar mucho al Barça, lo va a mejorar mucho, mucho, contestando a la pregunta de Iñaki, es mucho mejor que Marjul, no es mejor, es muchísimo mejor. El Barcelona no tiene un delantero como este, este chico de la salvación del Barcelona, ahora. Mira si Chávez, ¿a quién pongo? ¿Qué tenía? ¿A Guiu? Estar ahora, Matías. Pero está bien, ahora, anda a la cancha al brasileño, vamos, a la cancha. O sea, ¿no puede salir a jugar ante el barbastro de titular? ¿Por qué no? Sí, sí, calma, porque viene de jugar. Porque ahora mismo es mejor que Lewandowski. Este chico ahora mismo, en este Barça, en este Barça, no es que tenga más gols, es que es un jugador que le va a arreglar tanto más seleccionistas que Lewandowski. Fala, meu convocado, o Vitor Roque vai botar o Lewandowski no bolso? Vai tomar a posição do centroavante do Barcelona? Qual que é a sua opinião? Bom, essa é a opinião de alguns jornalistas lá da Espanha. ¿Você acha que o menino Vitor Roque será aí futuramente o centroavante da Seleção Brasileira? ¿Quién va a estar al lado dele? ¿Hendrick? ¿O propio Vinícius Júnior? ¿Quién va a salir de este ataque de la Seleção Brasileira? Deixe aí seu comentario e bora ver então a treta. Lewandowski, ¿vá para o banco? Tem gente que acha que tiene que esperar. O Vitor Roque no puede jugar ahora. Vamos ver. Este chico le quita el puesto de Lewandowski. Este chico termina jugando de 9 y mete goles. Y aparte en el fútbol no hay memoria. Si este chico sale y la mete adentro con los gestos que tiene ofensivos, que el Barcelona no tiene un delantero como este. No tiene un delantero como este el Barcelona. Pero si la sale y golpea con las dos piernas. Este chico termina jugando en el Barcelona de 9. Recordar lo que digo aquí. Como lo dije de Vinícius Júnior. Esto queda dicho aquí. Oige, 25. Este chico es la salvación del Barcelona. Sabes mucho más que yo. No, 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 no. Me mojo. No te lo puedo reventir. Yo tampoco te lo puedo reventir. Al tiempo. Pues ya está. ¿Qué te ha dicho aquí? Aparte, escúchame. ¿Será por algo? Está mi opinión. Y aparte sabe lo que es un 9. Cuando sales y la mete adentro no te mueve ni dio. Y este chico cuando salga y la mete adentro que la va a meter adentro. Cuidado con este chico. Eso de que no va a jugar ya lo veremos. Y ese de que me voy a dejar a los piñones también lo vemos. Eso de que va a jugar y que no va a jugar Lewandowski, ya le hemos visto. No, no. Que le va a quitar el puesto. Ya le hemos visto a Lewandowski sentado en el banquillo y le han dicho desde arriba. Tiene que salir y ha salido. Eso de que le va a quitar el puesto ya lo veremos. Claro. Diciendo que no sé quién es. Yo te estoy diciendo que le quita el puesto a Lewandowski. Eso no. Pero él dice que no sabe y dice que no. Iñaki no sabe de lo que es. Porque el club precisamente. Pero bueno, vamos a ver o es que no lo has visto tú. El club que está deseando que este chico le quita el puesto. Pero bueno, ¿no lo has visto que le han obligado a Xavi a cambiar una convocatoria y a ponerle en el puesto, aunque no quisiera? ¿Pero no estaba este Roque? Bueno, ahora va a venir. Un jugador como Víctor Roque lo va a mejorar mucho al Barça. Lo va a mejorar mucho. Mucho. Contestando a la pregunta de Iñaki, es mucho mejor que Marjul. No es mejor, es muchísimo mejor. Pregunto. ¿Sabes qué pasa al Barça? Muchísimo mejor. El mejor este jugador ahora mismo que... Hay un momento en los partidos que no tiene alguien que dé un golpe sobre la mesa. Que, claro, que revoluciona el partido. Claro. Si ahora aparece este chico, que delantero es. Yo dije, a mí no me ha asombrado, pero que le viene bien a este Barça también digo lo mismo. Porque Lewandowski, es verdad lo que dice Jorge, Lewandowski viene en decadencia. Hay que admitirlo. Entonces, voy a ver un momento, voy a decir, mira así Chávez, ¿a quién pongo? ¿Qué tenía? A Guiu. Todo bien, pero es un chico que recién se está haciendo, o sea, le salvo un partido. Eso no va a pasar ahora, Matías. Pero está bien, ahora, anda a la cancha, el brasileño. Vamos, a la cancha. Pero no lo va a meter ahora. Va a dar un golpe. Hombre, yo creo... Pero no lo va a meter ahora mismo. Si lo traes ahora, si lo traes ahora, no tiene mucho sentido que lo traigas y que tampoco participe, ¿no? Digo yo, vamos. Pero para estar preparado necesita un proceso. O sea, ¿no puede salir a jugar ante el barbastro de titular? ¿Por qué no? Sí, sí, Carmen, porque viene de jugar. ¿Por qué no? Ha jugado tres partidos en dos meses. Ha jugado tres partidos en dos meses. Sí, pero es el barbastro. Con todo el respeto, es el barbastro. Estos son los partidos que tiene que ir empezando. ¿Qué hago yo? Es que ahora mismo es mejor que el Lewandowski. Este chico ahora mismo, en este Barça, en este Barça, no es que tenga más gol. Es que es un jugador que le va a dar el atalo. Más selecciones que Lewandowski. Yo no sé qué os ha pasado en Navidad. Está donde está y está como está. Eso no es culpa de nadie. Eso es una realidad. Yo una reflexión, porque es que no creo que sea tan fácil decir este tío mejor ahora que Lewandowski va a mejorar al Barça. Y fuera así de fácil, yo hago una pregunta, una reflexión. ¿Cuánto costó Vinícius y cuánto cuesta ahora? Eso no tiene que ver, Benjamín. No, no, no. ¿Cuánto costó Vinícius y cuánto cuesta ahora? 40. 40 por Vinícius. ¿Cuánto pagarían ahora por Vinícius? No, porque no tiene que ver. 150. Bien, 150. Se formó aquí, Vinícius. Estamos hablando de un momento futbolístico. ¿Por qué? Estamos hablando de alguien. Bueno, cortaron ahí el raciocínio del cara. Él iba a hacer un paralelo entre valores de 150 millones de euros. ¿Por qué no compra uno de 150 millones? ¿Entonces es tanta certeza que va a dar certo? Algo do tipo que él estaba intentando explicar. Ahora, la posición de la moza, de que es preciso, él no puede jugar contra el Balastro. ¿Cómo es el nombre del time, rapaz? Ahí se ya está de brincadeira conmigo, ¿no? No puede jugar contra el Barbastro. Ahí es brincadeira. El Vitor Roque encara times muy mejores aquí en Brasileirán, aquí en Libertadores. Siempre encaró. Y yo creo que más tarde, más tarde, él va a acabar jugando. Claro que, probablemente, como dice el otro jornalista, a dirección del Barcelona, va a hacer de todo para que los dos jueguen juntos, si fueran para jugar, ¿no? Pero el Vitor Roque, creo que luego, luego, ya esté ahí dominando el escenario, junto con el Vinícius Júnior, en España. ¿Cuál es su opinión? Un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo.